Lo primero, si te parece adecuado de lo que estábamos hablando ahora, de que hoy hemos salido del fallecimiento de un mítico entrenador gallego como Arsenio Iglesias, un poco que te evoca la figura de Tarseño, con su carácter, su personalidad y con lo que hizo en el mundo del fútbol. Bueno, la verdad es que es una noticia triste, siempre la pérdida de alguien y sobre todo para el mundo del fútbol lo que ha representado, sobre todo para el fútbol gallego, como estábamos comentando, la época dorada del deportivo viene de la mano de él y que muchas veces buscamos fuera cosas que tenemos en casa y al final cuando pasan muchos años y te pones a estudiar y a repasar la historia, en un club por ejemplo como el deportivo, la referencia de su entrenador es alguien de casa y yo creo que bueno, yo creo que ya ha tenido grandes reconocimientos y los debe seguir teniendo porque lo que hizo en ese club es, no sé si inigualable, pero difícilmente que se pueda repetir. Vamos con lo nuestro, Juan Carlos, el domingo, el de Cantabria, bueno, no hay, creo que nadie va nunca a especular porque todos los entrenadores trabajan todas las semanas para buscar la victoria del domingo, el sábado, cuando tengo que jugar, pero llegamos a ese punto, que la última jornada y con el privado de un juego, no sé, ¿cómo vas a buscar para regresar con los tres puntos, con el trabajo que hay a mis que estudiar desde los chicos? Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir sumando buenas sensaciones, tenemos que seguir puliendo detalles, tenemos que continuar en nuestro camino de ser cada día un equipo más fuerte a nivel defensivo y con un nivel de creación, de ataque, que nos pueda facilitar y que nos pueda ayudar a estar cerca del gol. Y en todo eso, pues seguir creciendo. No pensamos nada más allá que afrontar el partido y ganarlo, hacer todo lo que podamos para ganarlo y merecer esa victoria y volvernos con los tres puntos. No hacemos ningún tipo de especulación en estos momentos distinta a traer los tres puntos de Cantabria. ¿Cuánto, por el cómo y por el momento en el que se consiguió, reforzó la fe y creer y saber que si perseveras hasta el final, muchas veces también te puede acompañar el resultado, ¿no? El cómo se consiguió el otro día el gol y el triunfo en el 92, 93. Bueno, yo creo que es una buena elección saber que si trabajas hasta el final y no te rindes, vas a tener la posibilidad de ganar. Si nos hubiésemos rendido en el camino, no hubiésemos llegado. Entonces, pues bueno, yo creo que es una elección que es importante que sepamos que el trabajo y el perseverar tiene premio. Ya tuvimos una recompensa menor en Valladolid porque no nos vinimos abajo y seguimos creyendo en nuestras posibilidades y fuimos capaces de empatar el partido y trarnos un punto. Y el otro día, bueno, un partido complicado en el que hay una tensión muy grande por lo que nos jugamos los dos. Nosotros fuimos capaces de estar en el partido hasta el último minuto y ya tuvimos anteriormente el último cuarto de hora en el que ellos parten el partido total y absolutamente. Tenemos llegadas en las que podemos hacer el gol, pero seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, seguimos insistiendo y cuando sigues insistiendo y no bajas los brazos, obtienes recompensa. El rival filial, aparentemente sin apuros, clasificatorio, no obtiene mucho como mira para arriba y tampoco para abajo de las dos forradas que rastan. Yo sé si lo hace también especialmente peligroso que un rival con este perfil de futbolista, joven, con calidad de más, pueda insueltos, por decirlo así. Nosotros no le vamos a quitar importancia al rival ni le vamos a dar más que la que tiene. Vamos a creer que es un partido en el que nos lo van a poner muy complicado, que nos va a requerir a nosotros de estar muy concentrados y estar muy bien. Los filiales siempre son equipos con jugadores de calidad y va a ser un equipo difícil, va a ser un partido complicado para nosotros porque al final, bueno, pues estamos en las últimas semanas y la responsabilidad de las cosas que te estás jugando pesan, pero bueno, yo creo que tenemos que demostrar un grado de madurez importante y después poner sobre el campo esas ganas que tenemos de ganar el partido para traernos los tres puntos y para seguir soñando con nuestro objetivo. ¿Qué perfil de rival nos dibujarías? ¿Les gusta hacer especialmente el qué? ¿Y sufren especialmente si le haces bien el qué? Bueno, es un equipo que combina bastante bien, con buena salida de balón, que son capaces además de alternarla en una corta y una larga, jugadores de mucha calidad y luego que le dan un ritmo al partido muy alto. Sus partidos son siempre partidos muy dinámicos, de mucho ritmo, intentan apretar alto y si no son capaces de recuperarse se reapliega bastante rápido, es un equipo muy dinámico en esas transiciones, pero yo creo que es importante que seamos capaces de coger el dominio del partido desde el principio, que creamos que llevando el peso y llevando la iniciativa se la vamos a quitar a ellos primeramente y luego que con nuestras condiciones nos va a facilitar el poder estar más cerca de ganar. Y la última parte que no te he olvidado es, ¿qué va a hacer siempre al principio? ¿Algún problema? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿A tu disposición? ¿Opa mañana? ¿Vaya cerrado? Hoy hemos terminado todos bien, todos bastante sanos y la verdad es que es una alegría el que todo el mundo esté en disposición de entrenar y puedan estar disputando un puesto y puedan estar trabajando, la verdad es que es una alegría. Ya van quedando un poquito atrás todos esos problemas de algunos de los jugadores que teníamos lesionados y bueno, pues estoy convencido que si estamos todos juntos somos muchísimo más fuertes. Te pregunto por un especial que me vacía la palabra el amigo Pato Guillén. ¿Tiene la alta media? ¿Está ya? ¿Está ya? ¿Está ya la parte de alta? Pues no tengo yo respuesta para esa pregunta, habría que preguntarle al doctor. Yo creo que estaban ahí a vueltas con la habitación de esas cosas, pero bueno, está entrenando con todos, está en dinámica normal ya y la verdad es que es una alegría verle también en el campo. Vale. En tu tiempo libre, si es que lo tienes, miraste a los otros grupos, nos estábamos hablando antes de empezar aquí, que manda cara de mi, estuve yo mirando ayer, patrón de Madrid y B, regreso de Huelva, español B, Carrasa, mamá Regalas, que estos periodos últimos coincidieron con el Compostela también y bueno, español nos eliminó, Carrasa lo eliminamos, mete 10 o no, aunque ya sé que tu objetivo es el próximo partido. Es que mi tiempo libre se lo dedico al Rayo Cantabria. No miraste nada, ni de reojo. Obvio, obvio que no, me estás hablando de cosas que pueden pasar y yo, y yo, y yo, y yo, lo que puede pasar, pueden pasar tantas cosas que pensar más allá del domingo es ciencia ficción y para ciencia ficción casi prefiero una película. En estos momentos yo dedico todo mi tiempo al, al, a nuestro equipo y al Rayo Cantabria. No puedo pensar, no puedo perder de verdad, y os lo digo de verdad, no puedo perder ni un solo segundo en ninguna otra cosa que no sea el partido del domingo y que lo ganemos, porque es que de la otra manera nos distraemos. Y si nos distraemos, tendremos menos posibilidades de ganar.